La pista más inmensa para bailar en Santo Domingo Norte, Paraíso Musical coge fuego. Este sábado primero de abril, en la despedida oficial hacia Europa de la soberana Fefita la Grande. Este sábado primero de abril, a casa llena, el Paraíso Musical despide a la inmensa hacia Europa, Fefita la Grande. Información y reservas 809-697-9704, invita a Cristian Paraíso.